¡Cáritas! ¡Habri del Rey Lulú! ¡Gracias, voy a irlo a sacar! ¿Quería ayudarle yo? ¡Gracias, grabes! Mi viejo Samuá ¡Que repita la canción hermano Arminio! ¡Que la repita para que la oiga! La voy a escribir y se la voy a traer Tendría que oír la melodía La canta Javier Solito Adiós, adiós, amor, mi reina del mar, mi tierra del palmar, me voy, pero un día volver a esa extraña nación, a mi viejo San Juan. Oigan aquí, háganla con el ap. Se quedó un día al mar, mi viejo San Juan. Una tarde me fui a esa extraña nación, pues no quiso el destino, pero mi corazón se quedó un día al mar, mi viejo San Juan. Oigan, hermanita. ¡Bravo! Pues la solita estrella, la solita estrella. La quiero mucho.